Y también hablamos en Caracol ahora de una preocupante cifra, oigan bien, 4 de cada 100 estudiantes perdieron el año durante el 2021, que es el año vencido que toma el Ministerio de Educación Nacional, algo que indica que la cifra sigue doblada, ya que antes de la pandemia eran 2 de cada 100. Para hablar de este interesante tema está la profesora Claudia Marcela Rosso de la Universidad del Rosario. Profesora Rosso, gracias por estar en Caracol ahora. ¿Por qué es preocupante esta cifra? ¿Por qué tiene que preocupar mucho a las autoridades de educación? Buenas tardes. Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Creo que es preocupante porque la situación ha sido producto no solamente de lo que ha pasado en la pandemia, sino de la ineficiencia del sistema educativo durante muchos años que nos está mostrando las dificultades y las debilidades que hay al interior del sistema educativo, que no permite que los estudiantes tengan un avance adecuado en su proceso educativo y que la repitencia comience a parecer como uno de los grandes problemas que tenemos. Esto tiene repercusiones muy importantes en la autoestima de los estudiantes, en la capacidad de las instituciones para gestionar estos estudiantes que comienzan a tener dificultades en su avance y en su desarrollo del proceso educativo y las tasas de deserción que se pueden disparar una vez comienzan los estudiantes a perder los años como se toma dentro del sistema. Una de las cosas que me llaman la atención de las cifras del Ministerio de Educación es la brecha en tasa de repitencia tan grande que existe entre colegios públicos y colegios privados. Digamos, la cifra que llama la atención 4 de cada 100 es en colegios públicos, pero cuando vamos a mirar los colegios privados pasa y baja al 0.65% de tasa de repitentes. ¿Por qué sigue existiendo esa brecha tan grande? Seguramente los colegios privados están haciendo unas exigencias retornando a lo que fue el tiempo previo a la pandemia y considerar ese tiempo que los estudiantes estuvieron por fuera del sistema de una manera presencial que ha afectado de manera muy importante las capacidades de sus jóvenes y niños para poder enfrentar una actividad presencial nuevamente luego de que estuvieron en un receso tan prolongado y estudiando por acceso remoto. Los colegios privados se prepararon mucho más para esa estrategia. Muchos de los jóvenes y de los niños que estuvieron en los colegios públicos trabajaron a través de guías y no con clases en vivo y en directo como sucedía en el caso de los colegios privados que afectaron muchísimo su capacidad de comprensión, su capacidad de entender la información, de procesarla y ahora cuando las exigencias vuelven a ser las mismas en la presencialidad pues vemos ese fracaso escolar en los jóvenes y en los niños que son realmente cifras alarmantes para los colegios públicos pero también tienen una incidencia muy alta en los colegios privados. Creo que hay que buscar soluciones inmediatas para ese proceso. Hay una razón por la cual nosotros estamos hablando con usted y es que usted trabaja constantemente con niños que tienen ese problema de retraso escolar. ¿Es correcto? Sí, señor. Yo soy que es para un grupo central y me dedico a eso, sí. ¿Cuáles son esas características más marcadas que recientemente después del año de la pandemia usted encuentra en esos niños que llegan a usted en busca de una ayuda? Generalmente son niños que han tenido unos procesos de desarrollo que se han sido suspendidos en el tiempo, han tenido menos oportunidades de experimentar, de jugar, de participar en ambientes competitivos y colaborativos, lo que hace que los procesos de aprendizaje se retrasen. Tienen unos procesos de desarrollo motor, sensorial, cognitivo, socioemocional, que están por debajo de lo esperado para su edad y eso hace en gran medida que tengan dificultades para enfrentar con mejores herramientas lo que hay que hacer a nivel escolar. Entonces vemos unos niños además con unas generaciones que conocíamos mucho menos, niños que estuvieron pegados a pantallas no solamente para estudiar sino también para jugar y eso ha producido un cambio muy grande en sus habilidades motrices, cognitivas, sensoriales, que no les permite tener el mismo desarrollo que teníamos en los niños previos a la pandemia. Sí, profesora Rosso, y digamos, ¿qué hay que decir del tema urbano y el tema rural? También las cifras muestran que ese problema se está agudizando en el campo, ¿no? Claro, los maestros en las zonas rurales tienen menos recursos para poder enfrentar esas necesidades educativas que hoy tienen esos niños y esos jóvenes. Nosotros supimos claramente que durante el tiempo que los estudiantes estuvieron confinados en sus casas, pues los maestros en las zonas rurales tuvieron menos oportunidades de llevarles información y de trabajar con ellos, diferente a las zonas urbanas donde el acceso al internet y el acceso a recursos digitales favoreció esos procesos. La brecha entre los estudiantes de las zonas urbanas y las zonas rurales es y seguirá siendo muy grande en tanto las dificultades de acceso a esos servicios pues dificultan mucho más las posibilidades de desarrollo de esos niños y jóvenes que tenían menores opciones de estar integrados dentro del sistema. Déjeme un momento ya, vuelvo con usted. Gracias, profesora Rosso, quédese por favor ahí con nosotros porque acaba de salir la alineación titular de la selección Colombia Sub-20 que enfrentará a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche con transmisión del gol Caracol contra Paraguay. Luis Marquinez, Eder Campo, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar, Johan Torres, el Capi Puerta, Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Alexis Manyoma y Jorge Cabezas. El elector técnico Héctor Cárdenas, repito, confirmada la titular de Colombia contra Paraguay con transmisión a las 8 de la noche del gol Caracol. Continúo con usted, profesora Rosso, hablando de este interesante tema. Digamos, ¿cuáles son los consejos que usted como una... Porque me imagino que muchos jóvenes y muchos estudiantes entran en determinada frustración cuando se repite un año escolar. Yo le cuento una cosa, yo lo tuve que vivir hace muchos años en mi casa. Mi hermano repitió el año escolar y eso fue toda una tragedia en la casa. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? Se percibe como un fracaso para toda la familia, ¿no? Es solamente una situación que enfrenta al joven, que enfrenta al estudiante o el niño. Es una situación familiar que suele ser muy estresante para el grupo familiar en general. Porque no solamente los padres comienzan a sentir ese supuesto fracaso que comienza a aparecer, sino también los hermanos comienzan a sentir... Tienen muchas sensaciones de impotencia frente a la situación que está viviendo ese miembro de la familia. Generalmente lo que hacemos es tomar ayuda profesional y buscar personas que puedan ayudarle no solamente a procesar la información a ese estudiante, sino también a los padres y a los hermanos. Porque en realidad en muchas oportunidades la pérdida de un año y volverlo a retomar en el año siguiente puede favorecer las oportunidades de crecimiento y de mejoramiento de las habilidades y en otros muchos casos puede ser también un factor de deserción escolar más adelante. Hay que tomarlo con mucha precaución, hay que revisar qué está pasando, hay que ayudar a procesar esa información de lo que está sucediendo, ver los beneficios, los pros y los contras de eso que está pasando en esos momentos para poder favorecer un cambio de actitud, el desarrollo de la autonomía en esos jóvenes que pueden necesitarlos y sobre todo pensar mucho en la autoestima de esos jóvenes y de esos niños porque vemos también situaciones que los llevan a tener reacciones extremas como intentos de suicidio, abandonos del hogar, vemos el escapismo como una de las situaciones que aparecen dentro de esas pérdidas escolares que realmente afectan todo el núcleo familiar y no solamente al estudiante. Entonces necesitamos un trabajo conjunto de los maestros, con los padres, con profesionales que puedan ayudarles a manejar eso y también que los colegios contribuyan a ver que eso no es una situación negativa para todos, sino que también tiene que sacarle algo positivo cuando se trabaja con esos jóvenes y esos niños que están en ese proceso de repitencia. Muy importante controlar el bullying dentro de las mismas situaciones escolares para favorecer que esa persona no pierda más su autoestima y que vaya teniendo unas oportunidades de desarrollo mejor con ese cambio de año y volver a retomar los conocimientos de ese curso. Profesora Rosso, mire, la invito a escuchar, hablamos con los jóvenes en las calles, ¿qué tanto interés le tienen al estudio? Miren lo que nos respondieron. Los estudios, yo creo que los estudios son algo que cambian nuestra vida porque nos muestran nuevas perspectivas de la vida y del mundo. Demasiado interesado debido a que me considero una persona proyectada y con sueños y por lo tanto pues me considero una persona que es capaz de realizar diversas actividades al tiempo como actualmente pues trabajo en la mañana y en la noche estudiar en la universidad. No, muchísimo, muchísimo. El hecho de estudiar me permite visualizarme con una mejor calidad de vida y también pues con muchos más conocimientos y el crecer como persona a diario. Bueno, estudiar es muy importante para la vida de cada persona, es importante para todo el mundo. Yo creo que si todas las personas estudiaran se acabaría la ignorancia y yo pienso que eso es muy importante. Profesora Rosso, pues en contraste con estas declaraciones, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted ve que se ha perdido el interés o no es cuestión de interés para el estudio por parte de los jóvenes? En las entrevistas que usted presenta es muy claro que los intereses de los jóvenes siempre están puestos en el estudio. Este es un país en el que la gente tiene todavía mucho deseo de estudiar y de progresar y además ven en la educación la mayor forma de retorno de las inversiones que hacen a lo largo de su existencia. Sin embargo, hoy vemos que los jóvenes cada vez están más interesados en realizar otro tipo de actividades que no están tan ligados a los aspectos académicos porque ven que el retorno en las inversiones a nivel económico puede disminuir. Entonces hay mucha tendencia a pensar en que el trabajo en TikTokers como influencers son mucho mejores que lo que pueden hacer en términos de un proceso educativo formal como el que ofrece la educación universitaria. Sin embargo, yo creo que a pesar de todas esas circunstancias los jóvenes siguen queriendo estudiar y ven en la educación una posibilidad para mejorar su calidad de vida para salir adelante y ver con una perspectiva distinta todo lo que va a pasar alrededor de la construcción de su proyecto de vida. No obstante, pues la influencia de los medios de comunicación sigue siendo muy fuerte sobre los jóvenes para tomar decisiones con respecto a lo que deben estudiar o a lo que deben manejar para poder salir adelante. Yo creo que también es muy importante hacer una reconvención de todas las profesiones de revisar cuáles son los elementos que le brindan a la sociedad y las necesidades para que la gente se siga interesando por estudiar a lo largo del tiempo. Profesora Rosso, vamos ahora a escucharle, hicimos otra pregunta a esas nuevas generaciones. ¿Qué retos tiene a la hora de estudiar? Mire lo que nos contestaron. ¿Cómo la dificultad? Ah, creo que empezar como estudiar para un test, es esto. Creo que empezar como sentarse, concentrar para estudiar, pero una vez que sienta y entre en el fluxo, fluye muy bien. Primeramente, pues obviamente finalizar mis estudios de la mejor manera, obtener honores. Yo obviamente me gradué de este mismo colegio, del minuto de siglo XXI, me gradué con honores, con el diploma IBI, y pues eso me abrió muchas puertas y si todo sale bien con mi carrera, ya tengo un trabajo en España. Pues bueno, yo creo que la mayoría de los estudiantes trabajamos y estudiamos, ese es el reto que pues es muy grande para cada uno porque pues es complicado llegar de trabajar y ponernos, o sea, alistarnos para venir a estudiar y después de estudiar comenzar a hacer los trabajos y demás. El reto más grande yo creo que la misma ignorancia de los demás porque pues siempre te ponen peros, siempre el pero como, bueno, en mi caso, pues que toca trabajar, toca también ver como que se sucede al mismo tiempo, entonces uno sabe repartir bien tu tiempo, te toca como sea. Pues ahí está, muchas gracias a Valentina Romero por esa reportería. Profesora Rosso, ya para terminar, ¿cuáles son los retos que tiene ahora el gobierno y el Estado frente a esta alta tasa de repitencia? Yo creo que los retos están en la formación de los maestros y en los cambios en los sistemas de evaluación de la educación. Creo que hay que formar a los maestros para ser más tolerantes y buscar alternativas para que los estudiantes aprendan a hacer el seguimiento individualizado a cada uno de los estudiantes que tienen riesgo y crear un sistema de alertas tempranas que nos permitan detectar a aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo de pérdida de asignaturas o que estén en riesgo de pérdida de su año escolar para poderlos ayudar a través de tutorías y a través de otros sistemas. Seguramente, muchas de estas cosas que mencionaban los entrevistados hace un momento tienen que ver con los hábitos de estudio. Hemos perdido también esa capacidad para habituarnos a organizar el tiempo, planificar el estudio, que es una de las grandes debilidades que tenemos hoy en el funcionamiento del sistema escolar, pero hay que capacitar a los maestros para que esos procesos puedan estar acompañados de adultos que puedan ayudarlos en ese sistema de organización frente al estudio y por supuesto crear sistemas de evaluación que creen y que revisten otras modalidades a través de las cuales uno pueda reconocer las capacidades de sus estudiantes y no solamente a través de lo académico sino también de otras habilidades grandes que son necesarias para el desempeño en los grados universitarios y por supuesto en medidas profesionales. Profesora Rosso, gracias por este claro panorama que hace de las causas precisamente de esta alta cifra de repitencia. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y por ahora hacemos una breve pausa en Caracol Ahora. Regresamos a las 7 de la noche con esta y más noticias de Colombia y el mundo. Ahorita nos vemos